Es falso que consulté con la Presidenta sobre la participación en la marcha de París. Recién el domingo a la tarde le envié el comunicado de la Cancillería sobre el atentado en Nigeria. Tampoco en ese momento hablé con la Presidenta. Llama la atención que quien firma la nota, María Laura Viñolo, corresponsal de Clarín en París, no estaba en París, ya que se encontraba asistiendo a fiestas en Punta del Este, tal como lo atestiguan los medios que cubren ese tipo de noticias. El domingo fui a la marcha. Participé con un grupo de amigos y familiares, junto al pueblo francés. Como muchas veces a lo largo de mi vida, lo hice en Buenos Aires, en Israel, en Venezuela, en Chile, en Italia y otros países. Siempre a favor de la vida y la libertad. Jamás haciendo diferencias, porque todas las víctimas son víctimas. Preferí estar con el ciudadano común. Fue mi decisión y no me arrepiento. Francia siempre fue solidaria con los argentinos perseguidos por la dictadura. Nadie olvida ese gesto. Como tampoco es posible olvidar que mientras Clarín se apropiaba de papel prensa en sociedad con la dictadura, ocultaba en lo posible los secuestros y desapariciones de periodistas, entre ellos mi padre. Clarín no cree en la libertad de expresión. Utiliza la libertad de expresión como la mejor arma para obtener prebendas de todos y cada uno de los gobiernos a los que extorsionó desde sus tapas. Todos los gobiernos fueron víctimas de los intereses comerciales de los dueños de Clarín. ¿Qué problema para la libertad de expresión si la defensa la encabeza un medio cuyo dueño, Héctor Mañeto, está involucrado en un juicio por delitos de lesa humanidad? A Clarín no le interesa la libertad de expresión. Clarín, la ideología de Clarín es la cuenta bancaria. Y hablando de la libertad de expresión, ¡Dekfal. treating. Clarín, la ideología de Clarín. Clarín, la ideología de Clarín. Esto se揚 quarantUA. he visto las palabras en ustedes, expuestas sin desdeитель. o La estrategia de la libertad de expresión,